Muy bien niños, se acabó la clase. No olvidéis hacer los deberes para mañana. Un curambre que es de locos. Pues menos mal que ahora hay patio. Anda, ¿qué estarán haciendo? Vamos a investigar. Espera un momento. Verona, ¿qué estás haciendo? Vas a hacer el ridículo con todos nuestros compañeros delante. Vaya, Annie, por favor. ¿Quién se iba a burlar de una super espía como yo? Ah, ya quisieran ellos ser tan valientes como yo. Eso es verdad. Lo de valiente no te lo quita nadie. Mira, parece ser que esa chica de pelo rosa salmón está ganando. Ja, 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 ja. Gano y tú pierdes, gano y tú pierdes. Ahora, dame la pasta del almuerzo. ¿Cómo? ¿Están apostando dinero? Eso no está prohibido en el cole. ¿Quién se atreve a jugar conmigo? ¿Nadie? Cobardes. No puedo permitir esta injusticia, Annie. Creo que sé lo que quieres hacer. Por favor, Ona, piénsatelo dos veces. No hay nada que pensar. Esa chica es una abuzona. Pero no está obligando a nadie a jugar con ella. Los que aceptan saben cuáles son las consecuencias y pierden. Pero nadie debería ser tan cruel. No se debería jugar para apostar, sino para divertirse. Voy a ir. Ona, no sabes qué juego es ese. Pero se me da muy bien el cinquillo, el mus, el parchís y el culedó. Voy a ganar seguro. Hola. Yo me atrevo a jugar contra ti. ¿Segura? Yo que tú tendría cuidado. Me llamo Daniela. Yo soy Ona. Espero que todos vosotros hayáis escuchado bien mi nombre. Porque voy a ser la que venza a Daniela. Y os devolveré todo el dinero que os ha quitado. ¿Segura? Si quieres jugar contra mí, tienes que aportar pasta. ¿Qué te parece si empezamos con cinco euros? ¿Cinco euros a cambio de llevarme todo lo que has robado a esta pobre gente? Trato hecho. ¿Ves? Te dije que ganaría. Me quedo con tus cinco euros. No querrás remancha, ¿verdad? No me voy a ir de aquí hasta que te gane. Ya me he llevado quince euros tuyos. Veinte. Treinta y cinco. Ona, ríndete antes de que sea tarde. Yo no me rindo nunca. Te toca tirar. Si sacas menos de un tres, he ganado otra vez. Ani, desea más fuerte. Suerte, Ona. Me acabo de llevar cincuenta euros tuyos. ¿Quieres otra partida, chica valiente? No tengo más ahorros. ¿Cómo? ¿Te acabo de quitar todos los ahorros? Acabo de quitarle todos los ahorros a alguien. ¿Sí? ¿Crees que es muy divertido? Pues a mí me parece divertida la ropa que llevas. ¿Qué es eso? ¿Un neopreno? ¿Qué haces con un neopreno en el cole? No es un neopreno. Es un mono táctico. ¿Táctico por qué? No me digas que te gastas el dinero que nos robas en ropa tan absurda. Mañana volveré siendo la mejor en este juego. Y recuperaré todo el dinero de todos. Sí. Y te voy a hacer un favor. Porque así ya no te podrás comprar ropa tan fea. Vale, Ona. Entonces, si Daniela mueve su gatito cósmico rosa a la casilla del oso robótico, ¿qué tienes que hacer? Esperar a la siguiente tirada y hacer explotar el Kraken de Saturno. Sí. Según este manual, esa es una de las opciones, pero... ¿Qué se supone que hacéis, hermanitas? ¡Ay! ¡Qué susto, Leo! Ya podrías haber llamado a la puerta o hacer aunque sea un poco de ruido al caminar. Annie me está ayudando a aprender a jugar como una maestra en este juego de mesa para vencer a una compañera mañana en el patio. ¿Se trata del juego gatitos galácticos? Sí. Pero ¿cómo puede ser que lo conozcas? Solo lo juegan los niños mayores. Annie, por Dios. ¿Sabes lo que es internet? Sé todo sobre este juego. Así que aparta, que se lo voy a explicar ahora. ¿Así sin más? ¿No quieres nada a cambio? ¿Cómo iba a pedirle algo a mis hermanitas favoritas? Por dejarles un trozo de mi enorme inteligencia. No es como si quisiera jugar con su consola nube. Ya veo. Así que quieres que te dejemos nuestra consola nube a cambio de enseñar a Ona todo sobre gatitos galácticos. Bueno, bueno, si insistes. Está bien, pero explícaselo ya todo. Muy bien. ¿Esta versión que tenéis de gatitos galácticos es la misma que tiene vuestra compañera de cole? Sí, las piezas son las mismas y las casillas también. Uff, menos mal, porque existen más de 12 versiones dependiendo de los gustos del consumidor. Gatitos galácticos interdimensionales, gatitos galácticos en la Vía Láctea, gatitos galácticos de la Vía Láctea, gatitos galácticos. Vale, vale, por favor, vamos al grano. ¿Lo has pillado todo? Sí, creo que sí. Recuerda que lo más importante es que si ella saca con el dado un guato, tienes que mover tu figurita de estrella hasta la casilla más cercana a su gato verde, ¿vale? Sí, de esa forma ganaré seguro. Exacto. Ahora me gustaría que me dieras la consola. Aquí tienes, tú pago por un trabajo excelente en tu labor como maestro. Muchas gracias, Aniane. Arigato, Kosaima. Sayonara, Shimai. Bueno, parece ser que ahora eres una experta. Sí, mañana Zadaniella se va a enterar de quién es Ona. Bueno, si entonces sumamos los números restantes al común denominador, nos dará la cifra final que buscamos para resolver esta ecuación. ¿Lo veis, chicos? ¿Alguien me está escuchando? En fin, ¿qué más da? Sé que estáis cansados. Id ya al patio. Vaya, qué rápido. ¿Estás preparada para perder otra vez? ¿Y tú, estás preparada para ser derrotada de una vez? Vamos con todo, solo una partida. Es decir, si pierdo, te llevas todo el dinero que he ido recolectando. Si gano, te llevarás una humillación con la que no podrás volver a levantar cabeza el resto de tus días en este colegio, ¿de acuerdo? Vamos allá. Un 3. Muévete a la izquierda. Caigo en la casilla del dragón neptúnico y me como tu gatito galáctico rosa. Utiliza poder de fuego contra tu estrella. Cambio de sentido a la rotación. Recuerda que lo más importante es que si ella saca con el dado un 4, tienes que mover tu figurita de estrella hasta la casilla más cercana a su gato verde, ¿vale? Muevo mi estrella aquí. Gatito galáctico, movimiento táctico. ¡He ganado, he ganado! ¡Suelta toda la pasta! ¡Bien! Pero, pero, ¿cómo puede haber pasado esto? Te dije que ganaría. Ale, me di todos. El reinado del terror de la chica del neopreno de pacotilla ha terminado. Vuestros enseres serán devueltos. ¡Suelta todo el error de la chica del neopreno de pacote! Tiene que hacer una chica del neopreno de pacote. ¡Suelta todo el error de la chica del neopreno! Gracias por ver el video.